Hola, buenas tardes. Voy a resolver este problema que he puesto durante esta semana. Es un problema del libro base y ahí tenéis la figurita. Ahí tenéis un tramo de escaleras. Cada escalón mide lo mismo de altura y de profundidad y nos piden que calculemos el volumen, el volumen de este bloque y la superficie, el área de una alfombra que pondríamos sobre, extenderíamos a lo largo de la escalera, entonces la extenderíamos así y necesitamos saber cuál es el área de la tela, la moqueta que tenemos que emplear para cubrir la escalera. Bien, bueno, pues vamos a empezar con el volumen. He puesto otra vez la figurita y fijaros en una cosa. Y es que, si trazamos estas rectas, vemos que el volumen está formado por cinco veces cada uno de estos ortoedros, ¿vale? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis ortoedros. Como hay seis ortoedros y ya sabemos calcular el volumen de un ortoedro, el volumen es igual a seis veces el volumen de uno de estos ortoedros. Como todos miden lo mismo, cada uno de estos ortoedros, voy a dibujarlo en rojo, voy a poner aquí las medidas, esto mide doce, doce metros, doce decímetros, perdón, doce decímetros, y lo que mide en alto y en ancho, pues es, como todos miden lo mismo y esto es doce, y hay tres, abarca tres de estos ortoedros, uno puesto encima del otro, y lo mismo en horizontal, pues entonces esto es doce dividido entre tres, que son cuatro decímetros, cuatro decímetros de ancho y cuatro también decímetros de alto. Por lo tanto, el volumen de este ortoedro, pequeñito, es doce, área de la base, es doce por cuatro, y por la altura, doce por cuatro por cuatro, esto es, dieciséis por doce, cojo la calculadora, son ciento noventa y dos decímetros cúbicos, entonces voy a poner ahí, seis veces por ciento noventa y dos, multiplico por seis, me da mil ciento cincuenta y dos decímetros cúbicos, este es el volumen, mil ciento cincuenta y dos decímetros cúbicos. Muy bien, ahora vamos a calcular el área, el área de la alfombra, que es necesaria para cubrir ese tramo de escaleras, daros cuenta de que tenemos la base de un peldaño, tiene la misma área que la parte frontal, que hay dos, ya tenemos dos, dos partes del alfombrado, esta es una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta, o sea que hay seis, seis de estos rectángulos, que miden doce, doce decímetros por, hemos dicho que cuatro decímetros, ¿verdad? Cuatro decímetros. Muy bien, lo voy a hacer aquí mismo, el área entonces será igual a, lo voy a escribir en, lo voy a escribir en gris, el área será igual a seis veces el área de uno de estos rectángulos, y como cada uno de estos rectángulos mide cuatro por doce, estos son decímetros cuadrados, pues son seis por cuatro por doce, doscientos ochenta y ocho decímetros cuadrados, unidades de área. Ya tenemos calculada el área y tenemos calculado el volumen. Espero que hayáis entendido este problemilla y hasta la próxima.